Hola, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por acompañarnos en esta pasarela de la moda de Castilla y León 2016. Acabamos de disfrutar del magnífico desfile de relojes de Paul Hewitt que lleva en exclusiva el grupo Otero de Palencia y que lo lleva por toda la península ibérica. Son piezas, como han podido comprobar, de gran calidad, fabricadas a mano y forjadas con los mejores materiales. Además, ha sido la primera vez que se han mostrado todos los relojes de Paul Hewitt en un desfile como este. Como ustedes saben, este año la pasarela cumple su edición número 19 y ha venido cargada de actividades paralelas. Con ellas, la Junta de Castilla y León, la organizadora de este evento, pretende, entre otros objetivos, promocionar la formación vinculada al espíritu empresarial y, además, facilitar la salida profesional de los jóvenes diseñadores. Precisamente, una de las actividades ha sido un taller de customización en el que han participado 20 alumnos que pertenecen a las diferentes escuelas de diseño de la comunidad, dentro de la iniciativa Customizateva IKEA. Sus creaciones, como público, las han podido disfrutar expuestas en la entrada de este marco del Fórum Evolución y han podido votar y elegir los mejores de todos los que se han mostrado a través de las redes sociales de la pasarela. Tenemos que dar las gracias especialmente al apoyo de IKEA Valladolid, que no solo ha aportado todo el material necesario para la realización de este taller, sino que también se ha encargado de la decoración de la sala de prensa, donde han tenido lugar las entrevistas con los medios de comunicación y de la sala de descanso. Pero, para hablarnos de ello, es mejor que nos lo cuente Isabel Sanz Sobaler, que es Local Marketing Manager de IKEA Valladolid, a la que invito, por favor, a subir a la pasarela. Muchas gracias. Bueno, lo primero, queremos dar las gracias a toda la organización por contar con nosotros para este evento. Para nosotros es un orgullo y estamos muy contentos de poder estar aquí en la pasarela de moda, sobre todo en especial poder haber apoyado a los jóvenes talentos de la región. En ICA siempre hemos creído en el talento, en los jóvenes y especialmente en todo el potencial, que tiene Castilla y León. Siempre lo hemos apoyado desde la tienda, con todos nuestros trabajadores, y poder salir aquí, contar con la Junta de Castilla y León, con su apoyo, y con todos los jóvenes que han estado con nosotros y que han hecho con nuestras telas diseños maravillosos, ha sido para nosotros una experiencia increíble. Además, este año, para estar aquí, ha sido una ilusión especial, porque este año, en diciembre, cumplimos cinco años. Cinco años en los que la comunidad de Castilla y León nos ha aportado de todo. Muchas ilusiones, muchos buenos momentos, y en diciembre lo celebraremos con todos. Y además, para nosotros es especial, porque cinco años en los que además la compañía cumple 20 años, en los que Castilla y León lo hemos pasado mal, pero además juntos hemos salido adelante, y ahora estamos haciendo este tipo de eventos, podemos participar juntos, esperamos que sea el primero de muchos, y como decimos en la compañía, para llegar al corazón, hace falta tiempo, y creemos que en estos cinco años hemos llegado a los que han estado lleno de oloneses, y ellos nos han llegado a nosotros. Así que muchísimas gracias por contar con nosotros, muchas gracias a los 20 alumnos que han colaborado y que han hecho cosas maravillosas con nuestros tejidos, y esperamos que sea el primero de muchas colaboraciones. Muchas gracias, Isabel. Bueno, si os parece, vamos a salir de dudas. Por favor, subí a entregar el diploma al que invito a subir, al delegado territorial de la Junta de Castilla y León, don Baudilio Fernández Mardomingo. Muchas gracias. Ahora sí, el premio al mejor estilista de Castilla y León es para Alejandro García Gómez, de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Burgos. Enhorabuena, Alejandro. Me imagino que estarás muy ilusionado con este premio, y nos gustaría que nos contaras un poco en qué te has inspirado para realizarlo, un poco cómo ha sido este proceso. Pues principalmente lo que realmente me ha gustado al mundo de la moda es los vestidos de fiesta, y es lo que intenté más o menos plasmar con los materiales que me tocaron. Muy bien. ¿Ha sido difícil? Me han dicho que había una especie de caja sorpresa que habéis utilizado. Al principio fue un poco en plan, a ver qué me toca, y ya cuando la abres y ves todo lo que hay, pues dices, venga, pues hago un poco esto, un poco otro, por este lado, y bien. Muy bien, muchísimas gracias. Un aplauso, por favor.